Llegaste a jugar contra Mágico González, ¿no? Sí ¿Y cómo era? ¿Era tan bueno como dicen? Yo creo que Mágico... Yo creo que Mágico era con Maradona, de verdad te digo De verdad que era buenísimo, es que era buenísimo Lo que pasa es que muchas veces dices, pasa como con los cantantes o gente, o los artistas, ¿no? Que dices, si no tuvieran este tipo de vida, serían lo que son Porque igual ese tipo de vida y la manera de cómo su carácter o su forma de vivir es el que le hace tan bueno, ¿no? Pero si tuviera cabeza ese tío, si yo me podría poner mi cabeza en su cuerpo Es que ese tío te lo tenía todo, es que era un artista, es que no te puedes imaginar cómo jugaba Es que no era un jugador para el Cádiz, era un jugador para el Barça, para el Madrid Es que era un jugador con unas cualidades que yo creo que era como Maradona Es que era buenísimo, buenísimo La verdad que es lo que hablamos, la forma de vida Si le quitas eso, ¿serían así? Pues no lo sé, no lo sé ¿Le compararías con algún jugador de la actualidad también? Porque los que no le hemos visto jugar en directo, pero lo hemos visto en YouTube Era muy regateador, con mucha expresividad O era tan único que no tiene comparación Es que era muy bueno, es que me dices, no, es que es como Ansu Fati, por decirlo de alguna manera O es como Inicios cuando empezaba Es que este era buenísimo, es que era buenísimo Al final yo siempre digo que no es que seas flor de un día Lo bueno del fútbol es que tienes que aguantar 12, 14, 15 años Al final una temporada buena te puede salir, entre comillas Que tengas un poco suerte, si eres un delantero marcas 30 goles Pero hay que marcar 30 goles cada año Hay que hacer eso cada día Ahí me contaban de Mágico González Que te hacía estas cosas Que te coges una mandarina y te las bajas desde el vestuario hasta el campo Y que hace cosas increíbles, ¿no? Es decir, son fuera de serie Mágico González 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.